¡Susira! Pues sí, coño, solo pido un zoom, pues sí. Que es la mejor arma que me puede tocar. ¡No! Que es un trauma, eh, lo digo en serio. No sé si ha sido buena combinación esto. O va a una taquilla Pues no vamos a aturar nada esta partida En plan de varas de sniper Algo salgo Quieras que no Lo he hecho a posto Llevo 0 kills que es penoso mi vida Bueno si quiere dar una bala al juego Un favor me hace Vale Para empezar 44 de daño es una basura Toma No voy a opinar No voy a ganarlo Ni de broma Copy Que tal la naricilla No me jodas que para que me bajo yo No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar Vale Ya esto es como una poche de coma Ah, que bien me vendría un dinosaurio, en verdad Pillármelo No viene bien, eh No, viene la manada No, menos un muerto No, menos un muerto No, menos un muerto No La verdad es que voy a poner que se va a cambiar el reto al final, eh Como voy a intentar una vez más Si veo que quedó más de top 10, lo estoy intentando Esto si no, voy a tener que cambiarlo Pues vamos a ver que sale No voy a opinar Qué cojones, Spiderman Fracaso No, voy a ir, ya está No, voy a ir No, voy a ir No Me encanta que solo pueda llegar a fusil No me jodas Vale, lo que hay que hacer es caer y no coger armas Es que son mejores las bolsas Es que las bolsas no tocan escopetas por ejemplo, es mejor que no toque mejor Porque una escopeta de lejos ya esto como me va a ir Este juego me odia, puedo coger todas las escopetas de aguijones que yo quiera Venga y cofre legendario, que cojones Venga ya Venga tío Venga tío Venga tío No, si matarle va a matar, pero claro Esto a que costa Me han disparado a mi Y ya no puedo usar nada más de lo que tengo en mi inventario excepto curas Y granas de choque, que eso como las he gastado, pero cuenta a cuenta, que las puedo coger Me da asco Me he cogido asco todo Bueno, yo da igual Si es que la vida ya no tiene sentido Que hace 108 en el cuerpo, si das todo Claro que hago yo con eso Es que... Me da maestría todo eso o que? Que cojones Oye mi vida Comunes y poco comunes Ni siquiera me vale para mía Ya que ya... Y de maestría tenía que ser Escucha no me disparais a lo lejos, que eso es de cabrones Ah que tío no tengo que ir para allá Bien jugado Tu que pesado eres eh Ah que me esta disparando Venga ya tío 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 Tío